Continuamos en esta noche y ahora vamos a conversar sobre la creciente influencia que están teniendo los medios digitales en nuestro país. Con el Dr. Ruchu nos acompaña ahora Emilia Yang de Crea Comunicaciones, Oliver Gómez, catedrático de cibercomunicación en la UCA y en distintas universidades. Buenas noches, Oliver, Emilia, gracias por acompañarnos. Buenas noches. La semana pasada se dio a conocer el ranking, un ranking de medios de comunicación digitales basado a su vez en la información que produce este sitio mundial llamado Alexa. Cualquier persona puede entrar al sitio de Alexa y hacerlo por su propia cuenta. Alexa ofrece los sitios más visitados en cada país. Para el caso de Nicaragua, si uno ve los 500 sitios más visitados desde Nicaragua, puede identificar cuáles son, entre ellos, los medios de comunicación que tienen, digamos, más presencia. Y el resultado es el siguiente. Número uno, el diario La Prensa, que es el número 7 a nivel del país. Número dos, el nuevo diario, número 8 en el ranking de Nicaragua. Número tres, Confidencial, aparece como número 84 en el ranking de estos 500. Le sigue la nueva radio ya, el número 4 con la posición 118. Número 5, el 19 digital, posición 144. Número 6, el periódico Hoy, posición 160. Número 7, Canal 15, 100% Noticias, posición 197. Número 8, La Voz del Sandinismo, posición 214. Número 9, Canal 10, posición 227. Número 10, Radio La Primerísima, posición 237. Número 11, Canal 2, posición 382. Número 12, El Pueblo Presidente, posición 465. Y el número 13, Trinchera de la Noticia, con la posición 485. Este ranking, o mejor dicho, esta información que produce Alexa, esta es una información confiable, esta es una información utilizada por quienes toman decisiones tanto a nivel, digamos, a nivel comercial y a nivel académico. Bueno, para hablar un poco de Alexa, sí, definitivamente es una referencia. De hecho, es el único sitio que permite hacer comparaciones entre los sitios web, no precisamente de medios de comunicación, sino cualquier tipo de sitio web. web, sí es una referencia justamente, y a nivel de Nicaragua es muy usado por la agencia, no solo de publicidad, sino las agencias corporativas, que están constantemente comparando, comparando un poco por dónde andan las visitas de cada sitio. Ahora, si es totalmente confiable que haya otro tema, pues, diríamos que no, totalmente. Sí es una referencia, podríamos hablar que es una referencia, pero totalmente confiable, no, porque se puede incidir directamente en el posicionamiento, qué es lo que se trabaja en este caso, qué es lo que se llama SEO. La semana pasada, en este programa, estuvieron con nosotros representantes de distintas agencias de publicidad, a propósito del peso, de la influencia de los distintos medios. Un poco la conclusión era, la televisión sigue siendo el medio predominante, sin embargo, hay una presencia, no solamente de la radio, de la prensa escrita, sino también de los medios digitales, que cada vez se convierten en un vehículo para consumo de información y de otros espacios de comunicación por parte de los jóvenes. ¿Cuál es tu apreciación, Emilia, de CREA Comunicaciones? Bueno, regresando a la pregunta de Alexa, yo creo que sí es confiable, porque toma como de rankings sitios que tengan más de 10.000 visitas, entonces ya un sitio que tiene 10.000 visitas, yo creo que ya tiene algún peso significativo en Nicaragua, que todos estos medios ya lo tienen, ¿verdad?, ya lo cumplen. Y regresando a lo del tema de los medios tradicionales y los medios, hay un incremento en el uso del Internet en general, y Nicaragua tiene un crecimiento más rápido que otros países en Centroamérica. Pero nuestra base, nuestro punto de partida es bajo, o era bajo. Sí, es súper bajo, pero comparado a otros países también, en el uso de las redes sociales estamos nosotros en un crecimiento vertiginoso, también con los teléfonos celulares, que ahora la mayoría tienen Internet, entonces sí afecta, pues sí hay un cambio en los medios tradicionales, yéndose más hacia los medios digitales, especialmente en los jóvenes. Ahora, ¿cómo debemos de interpretar esta información en relación a los medios que aparecen aquí? La prensa es un diario de papel, pero también es un diario digital. Lo mismo pasa con el nuevo diario y con Confidencial, es un semanario, pero es un diario digital. La nueva radio ya es una emisora que transmite todo el tiempo. Esto quiere decir, o mejor dicho, nos da una tendencia de que los medios, en su plataforma tradicional, tienen menos alcance del que tienen por Internet. Bueno, que si tienen más o menos alcance en sus plataformas web, netamente, insisto, es una referencia lexa para evaluarlo. Ya en su trabajo, en su formato tradicional, o sea, el periódico, la radio, ya lo que es medios tradicionales, yo creo que otra la evaluación. Pero en cuanto a lo que es web, totalmente de acuerdo en cuanto es una referencia y definitivamente es incidible, de alguna manera incidible en el sentido de que en algún momento si alguien quiere trabajar el asunto de SEO, de hecho Alexa acumula 18 factores y de acuerdo a esos 18 factores es que va rankeando. Entonces, se pueden incidir unos 12 o 13 factores. Hablo de linkeo, o sea, cuántos sitios hacen link hacia este sitio. Eso lo toma en cuenta Alexa. Otro elemento que toma muy en cuenta es el PageRank. El PageRank es el elemento que utiliza Google para rankear también los sitios. De hecho, lo usa en bruto, o sea, totalmente de Google. Pero veámoslo desde la perspectiva de los consumidores de información. Es decir, la gente que siempre se ha dicho aquí que más o menos un periódico lo lee en 5 personas. Ahora, pero probablemente el número de personas que están visitando los periódicos, yo lo puedo decir, por ejemplo, por el caso de Confidencial. Es decir, el número de personas que visitan el sitio es 10, 20, 30 veces mayor que quienes le consumen una edición en papel. Vamos, ¿ese es un patrón que se reproduce en el resto de los medios? Lo que pasa es que yo pienso que la prensa y el nuevo diario tienen muchísimo más archivos, ¿verdad? Eso es algo importante. Entonces, la gente puede regresar a referencia histórica a través de estos medios. Otros medios como Confidencial, que son más nuevos y tienen menos archivos. Entonces, las búsquedas, cuando la gente hace búsquedas, cae, pues, tienen muchísimas más posibilidades de caer en este tipo de medios, que son como la prensa y el nuevo diario, que tienen mucho más tiempo de tener trayectoria web, ¿verdad? Ahora, aquí está también la radio y la televisión. Mira, yo creo, Carlos, que evidentemente lo que estás planteando de último es algo que todos percibimos. Es decir, si vos ves y comparás el número de periódicos o de diarios a circulación y vos tenés la oportunidad de hacer la comparación de tus registros de circulación con las lecturas que tenés en la página web, yo creo que sí. Es decir, hay un disparo y, de acuerdo a lo que dice Emilia, ese crecimiento exponencial y, sobre todo, tomando el factor juvenil, que Nicaragua es un país literalmente de jóvenes. Entonces, yo creo que sí, esto lo que está expresando son nuevas formas de consumo. ¿Quiénes son los consumidores de estos medios digitales? Demográficamente, se puede decir, en su mayoría son jóvenes, ¿se puede probar eso? Yo creo que definitivamente. Pues, la sociedad de la información ha demostrado, de hecho, la entrada paulatina en lo que es el escenario de Nicaragua, que prácticamente son los jóvenes los que se están adueñando de lo que es esta nueva forma de consumir la noticia. Eso no solo se puede ver en las redes sociales, se puede ver como fenómeno de cómo se están convocando. O sea, y no precisamente en las redes sociales. Hablo del correo electrónico, hablo del SMS, hablo de distintos tipos de tecnología en los cuales se están dando citas. Y hablo de estas nuevas plazas, hablo de las nuevas marchas, hablo de las nuevas convocatorias, las nuevas actividades, y definitivamente no excluyo, no excluyo a eso que conocemos prácticamente como los inmigrantes digitales, o sea, la gente que ya asistió tarde a esto. Hablo de que hay una gran parte de ellos, pero en su gran mayoría definitivamente jóvenes. En esta mesa vemos personas de diferentes rangos de edad, Guillermo y yo ya estamos arriba de los 50, quién sabe por dónde anda Guillermo, ustedes andarán debajo de los 30. A ver, cuando se habla de jóvenes, estamos hablando de muchachos que están entre 15 y 25 años, o de 25 a 35 años, que sería el grueso de estos consumidores de información de medios digitales. Yo diría entre 15, no, tal vez menos, entre 12 a 35, 40 años, que son ya como los más inmigrantes, más recientes digitales. El último estudio de Comscore, que es prácticamente una agencia, una consultora de información de sitios web, dice que prácticamente el mayor crecimiento en el mundo en cuanto a usuario activo. Usuario activo no es que visite, nada más que hoy usó el internet. O sea, diariamente está utilizando el internet como forma de cualquier cosa, de informarse, de comunicarse, de lo que sea. El 12% registró el crecimiento en Latinoamérica. 12% de usuario activo. Y acumula el 9% de lo que es la población total que usa el internet a nivel mundial. Pero ojo, lo importante es que creció entre los 26 años y los 34. Y en el caso de Nicaragua ronda los 30 a 31. Nosotros hicimos una encuesta en línea con nuestros lectores en el caso de Confidencial y de las 800 personas respondieron a la encuesta, el porcentaje de lectores más alto está entre 25 y 34 años. 25%, mayor que los que están entre 18 y 24, que es menos del 15%, pero entre 25 y 34 ahí está la mayoría. Ahora, esos jóvenes están consumiendo información o entretenimiento, se están informando, están haciéndose, creando criterio, formando conciencia o les parece a ustedes que van más buscando otro tipo de cosas. Yo creo que todo, digamos, en el internet tenés todas las opciones y a través de las redes sociales vos podés curar la información que consumís. Entonces, esta gente está consumiendo tanto entretenimiento como noticias, como chismes incluso de sus amigos y familiares. Entonces, hay una mezcla constante y también el tiempo que se toma en llegar es súper más rápido de toda la información.